Esta noche para ustedes Chucho Ponce, querernos más cumbia Vamos a poner el sabor, el sabor, aquí iniciamos hoy Saca la blandice Esta noche Chucho Ponce Iniciamos hoy Para mi chamaco El magnífico mayor Chucho Ponce, querernos más cumbia Para mi chamaco Rogar, 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 rogar Lo magnífico de la cumbia Esta noche Conmigo Iniciamos hoy Suavecito, suavecito Magnífico de la cumbia Y con balas rojas Para el magnífico Esta noche Inquieto Vázquez ¿Cómo dicen? Y el chumbia Y el chumbia Y el chumbia Y el chumbia Conmigo Yo me enamoré Ya llegó mi compadre Sovino Calura Super cheno Joker Company para el Pinky Vallejo Para el Tíder El señor David Monge Un amor tan grande Tú Mi amor Suave Échale 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 Para mi chamaco El famosís Esumoki Todas las sangras orinderas Suave Suave dice Luna dice que tú que la avises Dírenlo mucho que significa para mi De sobrino Para el que le amo Para Maya Hernández Y conchones ¡Echo el saludo! ¡Felina! 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 Para mi compadre Mi compadre Solino Bacán Esta noche nos acompaña Hueso en la voz ¡Echo el saludo! ¡Felina! 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 Báinale, báinale Cuerpo de una cosa Tu tienes Tú eres tan hermosa Eres mi lujo Yo te quiero Y tu esposa un saludo Con el corazón Un amor tan gran Tú tienes mi amor Para pisar el ancho Todo cruza un poquillo Echen el sabor Para mi chamaco Para el Dream TV Oye presente Comercial Esta noche No les trae el éxito Ajá El Magnífico Mayor El famosísimo Roca, 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 roca Un amor Magnífico de la cumbia Oye como viste Pues tan hermosa Es que sabe Iniciamos hoy Ojo que luce El manantial Su figura linda Es sensacional Por su voz a ti La gente La gente En el cine En el cine Cuatro y oro La banda Del bros Ojo saludo Vamos Vamos iniciando Yo con el corazón Comercial Un amor tan gran Esta noche Pa' mi chamaco Tienes mi amor Gracias por la tierra Oye Chula de Trompernas Sabrosito Es el Pablito Negra Mi chamaco Benny Para Kevin Para Elvis Un pesito de humo Ingeniero Un pesito de humo ¿De quién? El internacional Para los reyes de la lucina Esto se va a México Rojas, rojas Rojas Y con Pablo El sonido va a acabar Y los magníficos Para el loco de la cumbia Eric Torres Wey, 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 wey Wey, wey, wey Mi compañero bacano Pues son la voz De un saludo Hoy nos acompaña En la ciudad de Nueva York Vamos a iniciar A ti no más Así es como Estamos dando inicio Para hacerles hoy Poco a poquito No más Y caballeros Vamos a iniciar ¡Suscríbete al canal!